Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla del segundo día del Deciding Fest. Estamos en la charla Estrategias y Alianzas para Frenar el Odio y el Miedo en un Mundo Polarizado. Soy Elisenda Ortega del Equipo Deciding y tenemos aquí a Marta G. Franco, que es de la Red Levadura. Red Levadura es una experiencia de activistas formada por personas muy diversas que se crea en pleno confinamiento y que han llevado a cabo, han lanzado campañas en redes sociales, campañas de comunicación para lanzar un mensaje muy diferente de los mensajes de odio que hay en redes. Es una experiencia de activistas que se realiza en pleno confinamiento y le doy la palabra a Marta para que nos explique qué es Red Levadura y cuál es la visión que tiene Red Levadura contra el discurso de odio en redes sociales. Sí, pues brevemente. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por estar aquí viéndonos. La Red Levadura es un espacio en el que un grupo de gente que veníamos trabajando desde el activismo o también siendo profesionales de la comunicación en todo esto de redes sociales y en investigación, veníamos ya un tiempo trabajando e investigando sobre cómo se difunden los discursos de odio y preguntándonos qué tipo de comunicación necesitamos para contrarrestarlos y para comunicar en el sentido contrario, en positivo. Y durante el confinamiento, que fue un momento en el que además, digamos que el único espacio público que teníamos para encontrarnos eran las redes sociales, vimos que aumentaban los discursos de odio en una tendencia que llevábamos ya años viendo y que teníamos esa necesidad de a ver qué podemos hacer. Entonces, lanzamos una convocatoria, una web con un formulario, pidiéndole a toda la gente que quisiera colaborar con nosotras en esto, que se apuntara y recibimos la respuesta de unas 400 personas. Entonces, empezamos a trabajar en una serie de espacios online, de grupos de Telegram, documentos colaborativos, etcétera, para preguntarnos entre todas, primero, compartir conocimientos, experiencias, análisis sobre lo que estaba pasando e intentar diseñar acciones de comunicación que fueran eso, contra el odio y el miedo en redes sociales, en positivo, buscando mensajes de maneras de comunicarnos y de estar en redes sociales que sirvan más para unirnos y para apostar por lo común. Decíais en el decálogo que nos presentabais en el vídeo, que está anclado en el meta de SIDIM, nos decíais que los datos no funcionan contra los discursos de odio en redes. ¿Por qué creéis que los datos no funcionan? ¿Qué es lo que funciona contra esos discursos del odio? Sí, a ver, es una tendencia que tenemos cuando vemos a alguien haciendo, por ejemplo, un comentario racista, ir a explicarle que no es así y desmontarlo con datos. Pero en realidad el odio, la xenofobia y todos estos mensajes de odio hacia quien es distinto a ti, no se basan nunca en un razonamiento racional. Es decir, si una persona es racista no es porque haya estudiado las estadísticas de empleo y haya llegado a la conclusión de que los inmigrantes nos roban el empleo, porque no es así. Si entramos en una discusión, en un debate de derechos contrastados, nunca va a ser así. Sino porque ha tenido una experiencia subjetiva que, por lo que sea, le ha llevado a sentir eso hacia las personas inmigrantes, hacia las personas racializadas. Normalmente, una experiencia subjetiva, en el caso del racismo y en general de casi todos los actitudes de odio hacia el otro, basados en sus vulnerabilidades, en sus miedos, ¿no? Entonces, intentar convencer a una persona de que no, o intentar rebatir los discursos racistas de una persona, discursos de odio en general, llevándolo por el camino de lo racional, no nos va a llevar a ningún sitio que tenga sentido. Ahora sí que, ahora bien, sí que hay que hacer la precisión de que todos estos proyectos de fact-checking, de montar bulos, tipo todos conocemos maldita.es o neutral, etcétera, sí que tienen sentido que existan y son muy útiles porque está muy bien tener un sitio donde poder ir a mirar cuando me pasan una noticia que me rechina, donde poder ir a mirar si eso ya está contrastado o no. Pero para convencer a gente que está muy metida en el odio, no nos va a servir. Hace falta hablar con ellas, ofreciéndole unas contranarrativas, unos relatos que le puedan servir y con los que se pueda sentir identificado. Vale. Clasificabais también en el decálogo, decíais que había tres grupos de personas en las redes sociales, que habías detectado o que diferentes estudios hablaban de ello, que clasificabais un 30% de la audiencia que era de izquierdas o de ideología básicamente de izquierdas, otro 30% que era de extrema derecha y un 40% que está en el medio o que es una audiencia middle, que decíais, ¿no? Una audiencia que está en el medio. Y que la derecha autoritaria se está ganando ese 40%, ¿no? Por lo tanto, no hacemos suficiente a lo mejor desde la izquierda y desde... ¿no? ¿Cómo lo enfocáis esto? Sí, la idea... Esto viene sobre todo de un estudio que hicieron algunas de las personas que montaron la red hace unos meses, en la que se trataba de investigar no tanto si eres de derechas o de izquierdas, sino qué tipo de valores son los que compartes en redes sociales, ¿no? Y cuáles son los que te hacen reaccionar y qué tipo de ideas usas cuando te comunicas en redes sociales. Entonces, no es que el 30% de la población de España sea de ultraderecha, sino que comparte mensajes que pueden tener valores, que van por el autoritarismo y no priorizan los valores democráticos y los derechos humanos. Igual que no es que el 30% de la gente se considere izquierda, sino que comparten mensajes de los cuales se traen estos valores que sí que tienen que ver con la defensa de la democracia, los derechos humanos, etc. Y digamos que en el medio hay aproximadamente ese 40% de gente que no se siente claramente dentro de una ideología, tal, pero que sí que comparte ciertos valores que son muy generales, que están muy aceptados por toda la población en este ámbito. Por ejemplo, podría ser uno la defensa de la sanidad pública, y ahora en este contexto aún más. Y que pueden ser, como no tienen una identidad tan fuerte o tan clara, pueden ser movilizados hacia una dirección o hacia otra. Y lo que está pasando es que, no solamente en época de pandemia, sino antes, desde, podemos decir esto de la alt-right, de todo este movimiento de Trump, Bolsonaro, Vox en España, etc., es que desde el lado, aquel de la derecha, de quienes quieren impulsar los valores autoritarios, se está consiguiendo llegar mejor a ese centro. Y utilizar los miedos, las vulnerabilidades de la gente para convencerlas con estos discursos irracionales y no basados en datos, para que se vayan escorando cada vez más hacia ese lado, donde los valores que imperan son los autoritarios y no los democráticos. Relacionado con esto, Arthur Muller nos preguntaba, os preguntaba a Red Levadura, qué indicios hay de cómo lo hace la extrema derecha para comunicarse fuera de su círculo, para llegar a ese 40%. Y preguntaba si crean células organizadas, si aplican una estrategia de comunicación bien pensada, si esa actuación que tienen en redes está organizada. Sí, claramente está organizada. Hay algo que utilizan muy bien, que es que se aprovechan de cómo funcionan los algoritmos en redes sociales. Sabéis que cuando interactuamos mucho con un contenido, el algoritmo de esa red social tiende a pensar, que interpreta como que ese contenido es relevante, es importante, entonces se lo muestra a más usuarios. Una cosa que hacemos mucho es, cuando vemos un mensaje que nos parece, que nos indigna, es responder para decir que eso está mal. Y lo que estamos haciendo es decirle al algoritmo que se lo muestra a más gente. Entonces, somos nosotros las que hacemos que llegue más lejos. Eso está estudiadísimo y en cualquier análisis de redes sociales, vas a ver que los contenidos muy polarizados, polarizados se mueven en gran parte por los usuarios del polo contrario. Y, por ejemplo, Facebook durante un tiempo, ahora lo sigue haciendo, te permitía ver cuando había cierta transparencia sobre la inversión de los partidos políticos en publicidad. Y hemos visto que Vox estaba segmentando la publicidad para llegar a gente de Podemos porque sabían que esa gente iba a dejar comentarios en contra en sus publicaciones y eso iba a hacer que sus posts de Facebook fueran vistos por más personas y les permitía salir de su burbuja y llegar al polo contrario y a todo lo que haya por el medio. O sea, muchas veces nos pasa que cuando vemos un contenido en redes sociales y lo compartimos para decir que nos parece fatal, nosotros tenemos súper claro que ese contenido está fatal, pero no podemos saber si quizás alguna de las personas que nos sigan sí que está dispuesto a creérselo o a comprarlo. Entonces, todo lo que sea compartir, aunque sea para rebatir, está dándole puertas a que más gente que sí que quizás pueda creer en ello, lo vaya a ver. Y con esa estrategia de ir a por el contrario, es la que está utilizando continuamente. Luego, pues sí, hay evidencias de mucha gente que ha investigado y ve cómo utilizan bots o contenido automatizado. Si os interesa este tema, podéis ver las investigaciones de Julián Macías en Twitter y tiene una web que se llama Pandemia Digital. Tiene un montón de pruebas de que realmente hay una organización y además hay una serie de técnicas que se repiten y que, bueno, que hace Steve Bannon, venía haciendo con Trump desde 2016 y que se han hecho igual en España en el contexto de Vox, en Brasil en el contexto de Bolsonaro, en Bolivia en el reciente golpe de Estado que hubo en el último año, etc. Está muy documentado. Si vemos que las mismas redes sociales facilitan que ese odio circule, si además la extrema derecha está organizada para ello y como personas, nuestros sentimientos, digamos que nuestro cerebro está, es proclive a saltar, a saltar y a confrontar con las opiniones de los otros, ¿cuál es la narrativa que debemos hacer en redes sociales? ¿Cuál es la narrativa que hacéis de levadura, de hecho, que apeláis a todo ese centro, ese 40%, ¿no? ¿Un poco? Explícanos esa narrativa. A ver, la idea es huir de la polarización porque estamos viendo y hemos experimentado y tenemos muchas evidencias para pensar que la polarización no nos viene bien. Ni siquiera irnos hacia el otro polo, no sé si me explico, porque eso es lo que creas que acabamos cada uno en nuestra cámara de eco y que no seamos capaces de encontrar en común lo que nos une. Nosotras creemos que sí que hay muchas cosas que son parte del sentido común y que muchos valores que comparte una gran parte de la ciudadanía y que merece la pena activarlos e intentar comunicarnos, o sea, encontrar cuáles son los marcos compartidos. En este sentido, nosotros eso, intentamos huir de la polarización y intentamos crear mensajes que nos lleven a poder, sobre todo basados en la empatía. Y además, desde la red hacemos ese tipo de campañas y además hacemos campañas para explicar esto que estoy explicando, a ser posible mucho mejor y con muchos ángulos y con muchos enfoques, pero para crear conciencia, para que todo el mundo entienda cada vez más cómo las redes sociales median el discurso y hacen que el debate público sea cada vez más polarizado, con menos matices y en cierta manera, o bueno, totalmente, contribuyan a cierto emporecimiento de nuestras democracias, del debate público. Entonces, son las dos cosas que queremos contar y además creemos que afortunadamente no somos solamente nosotras, sino que las últimas veces cada vez más hay conciencia sobre esto y que es lo que venimos diciendo en las redes sociales, que quizás antes solamente nos llegaba a ese 30% que estamos más a la izquierda, ya sí que es parte del debate público común, como, no sé, por ejemplo, el documental este de Netflix, del que todo el mundo está hablando, de social dilema que está teniendo y nos interesa mucho poder llevar esto al espacio público, por eso al debate público, al centro del debate público. Y una de las campañas que hacemos, que seguimos manteniendo desde la Red Levadura, es una cuenta de Twitter que se llama No les des casito, que se dedica a explicar todo esto. Animo a quien esté escuchando esta presentación a que visite la web de la Red Levadura, que vea las campañas, la fuerza de un equipo, elegimos hablar y orgullo hétero, que realmente son campañas con este mensaje que ahora nos comentabas. Tenemos, nos han hecho también dos preguntas, Maite López nos ha hecho un par de preguntas también. Una es, si el discurso del odio es constante o si hay brotes que responden a ciertas situaciones o acontecimientos. Bueno, discurso del odio es un concepto muy general, pero sí, claro, o sea, constantemente hay discursos y mensajes de odio en redes sociales, pero también sabemos que a veces está organizado, como acabo de decir, o hay determinados temas que llaman mucho más al odio. Eso, las personas que, por ejemplo, sean feministas y suelen compartir contenidos feministas, habrán notado que reciben muchísimo odio y también las personas que son activistas o que simplemente comparten contenidos en el campo del antiracismo. Esos son los dos tipos de temas que generan más lluvia de odio. Y una de las cosas que nosotros intentamos promover desde la red es la idea de intentar no solamente responder a los mensajes en negativo, sino también valorar y reforzar cuando una persona nos está contando algo que es útil y que nos gusta. Entonces, no perder tanto tiempo en estar mirando esos mensajes de odio y estar rebatiendo a quien odia, sino dedicar mucha más atención a esos proyectos, ideas, iniciativas que son antiracistas o que son feministas o que realmente a los intentos de organizarse y de producir discursos y narrativas contra el odio, en lugar de estar siempre mirando el odio. También, si había diferentes acciones en función de la clasificación de los tipos de discursos de odio. Ahora estabas diciendo el machista, el racista, si hay diferentes narrativas a contraponer a cada uno o si realmente hay que hacer discursos globales. Has dicho contraponer y en realidad la idea básica y clave sería no ir a contraponer en el sentido de no estar continuamente rebatiendo, entrando en los marcos que nos imponen, sino creando nuestros propios marcos y nuestras propias narrativas. No tener una comunicación reactiva, sino activa. Esto que explicaba de los algoritmos, de cómo compartiendo sus mensajes hacemos que lleguen más lejos, no solamente es por el algoritmo, por esta cuestión matemática, por cómo funcionan, cómo se reproducen los mensajes, sino también en general, en la opinión pública, si todo el debate político se centra en los temas, en los conflictos que nos imponen desde una parte muy pequeña del espectro político, que es la extrema derecha, no nos quedará tiempo ni espacio para hablar de los temas, los conflictos y los asuntos que nos interesan en el centro de la izquierda o en la otra posición que nos coloquemos. Esto es algo que hacen muy bien los partidos políticos de ultraderecha, el partido político de ultraderecha que todos tenemos en la cabeza, que es crear polémicas e intentar crear noticias o eventos siempre para que estemos debatiendo lo que ellos quieren que debatan, que debatamos. Y entonces la idea principal sería intentar o apostar mucho más por lo que nosotros tenemos que contar que por lo que quieren venir a contarnos o de lo que quieren que hablemos. Otro tema, ¿se puede evaluar estas campañas que habéis hecho Red Levadura? ¿Podemos evaluar el impacto que han tenido? ¿Si realmente han contribuido a frenar ese odio? ¿Se puede valorar eso? Bueno, pues es muy difícil porque, o sea, acá nosotros tenemos nuestros datos de métricas, ¿no? De cuánta gente ha visto cada vídeo o cuánta gente ha compartido o ha entrado a nuestra web. Pero también nos movemos en un espacio tan saturado que en realidad pues un vídeo que hagamos nosotros es muy insignificante con todo el mare magnum de contenidos que hay en redes. Entonces sería muy difícil medir hasta qué punto ese vídeo o nuestras campañas mueven algo de opinión pública. Ahora bien, por eso también lo que intentamos hacer dentro de la Red Levadura es poner en común experiencias. O sea, no se trata de que nosotros hagamos 10 vídeos y lo petemos y tengamos 10 millones de reproducciones, sino que nosotros intentamos, hay mucha gente que está en la red que trabaja en organizaciones o que hace activismo, que hace distintas acciones de comunicación y queremos intentar hacer un poco de sinergia entre lo que hacemos y compartir experiencias y compartir lo que funciona, lo que no funciona. O sea, la visión de la Red Levadura es precisamente poder darnos un espacio para compartir todo eso y que no sea todo cada organización comunicando lo que sea y que no haya aprendizajes cruzados o compartidos. Es más un espacio de aprendizaje o de construcción colectiva que está enfocado a sacar muchas campañas y tener muchos vídeos en redes sociales. La acción que hacemos en redes acostumbra ser individual, además es una reacción inmediata y lo que planteáis creo que requiere cierta reflexión y cierto actuar en común. Deberíamos todas ser más conscientes de nuestras reacciones en redes y reflexionar más en común sobre cómo utilizamos la red, para qué utilizamos la red y a quién estamos lanzando los mensajes, ¿no? Un poco, ¿deberíamos colaborar más también entre nosotras? Sí. Bueno, de hecho, lo que hacemos en redes es muy estar en común porque estamos construyendo mensajes compartidos entre todas, pero se trata más bien de tener más conciencia de lo que estamos haciendo, más capacidad de evaluar las consecuencias de lo que hacemos. Y creo que eso nos ha pasado mucho tiempo a gente que estamos en redes, que somos muy tuteras o así, hemos estado, pues no sé, por ejemplo, entrando a hacer bromas, a hacer, muchas veces, a esto de, o sea, por hacer bromas nosotras les hemos dado visibilidad a estos discursos de extrema derecha sin ser conscientes de que al hacerlo estamos haciendo más fácil que llegaran a más gente. Entonces, esto es como un conocimiento que creo que nos llevamos de los últimos cuatro o cinco años en redes que estaría muy bien que todo el mundo fuéramos conscientes y creo que cada vez más gente está siendo consciente de ello. ¿Y qué proyectos tenéis en el futuro? Pues seguimos con esta cuenta de No le dices casito en Twitter, seguimos con el espacio de análisis en el que compartimos análisis de lo que estamos haciendo en distintos sitios y vamos a lanzar una campaña concreta o una acción vinculada a lo que está pensando ahora todo el mundo que es que vamos a pasar la Navidad en muchos casos solas y sin poder ver a nuestra familia y vamos a ver cómo podemos aprovechar ese momento para lanzar un mensaje que también tenga que ver con todo esto de la empatía y de resistir juntas a los discursos de odio. Muy bien pues estaremos pendientes de ese mensaje y de amplificarlo repetirlo y transmitirlo en redes sociales muchas gracias a Marta y a Red Levadura por estar aquí A vosotras Chao Chao Adiós hasta otra A vosotras